Muy buenos días, mi bella gente, mis bellas amigas. Bendito Dios por entrar a sus casas una vez más para saludarles, para darle la gracia por su apoyo, mi bella gente hermosa. Sin Dios y sin ustedes yo no podría ser este canal que crezca, mi bella gente. Le pido su colaboración, si a sus manos llega este video, no es casualidad. Suscríbete, mi bello amigo, si ves este video. El decir mis bellas amigas no quiere decir que un caballero se pueda agregar a este canal. Bueno, mis bellas amigas hermosas, en esta mañana hermosa, ni tan hermosa pues, mi bella gente, porque está todo nublado como si fuese a llover, pero no sé qué va a pasar. Bueno, ahora yo voy a estar poniendo mi comedor, bueno digo yo, mi comedor primaveral, mis bellas amigas. En el Rocks yo compré este hermoso caminito. Me gustó este, como tiene la motivación, mi bella gente, de esas hortencias, de mariposas y todo lo que tiene este hermoso caminito. Así que por eso me llamó la atención, ya que hoy estamos en primavera, mis bellas amigas. Así que este estaré poniendo por ahora. En esta vez, mis bellas amigas, estaré utilizando tanto como cosas nuevas, cosas que ya he utilizado. Siempre estaré poniendo cuatro espacios, mi bella amigas. Por esta vez, estaré poniendo estos tapetitos, estas hojitas. ¡Gracias! Estaré para darle una vista más bonita Estos platos voy a utilizar Que son individuales Como los tapetitos Igual los compramos En Amazon Ahí compramos estos hermosos platos Que son para utilizar para decoración Para que la mesa tome un estilo diferente Mi vergente Vea gente estos platos me los estuvo regalando Lupita Ya que pues yo los miré y le dije que me encantaba esa textura de los limones De lo verde, de lo rosadito que trae Le hace un acercamiento Mire la combinación es muy bonita Mi vergente Lo verdecito, lo rosadito y todo Mi bella amiga Estos platos los puedes utilizar Tanto como en el comedor Lo puedes utilizar En el deck, en el patio En el verano En este tiempo hermoso que viene Mi vergente Que podemos ir a hacer Una comida afuera Así que Esa es la idea mía Miren los ramitos de limones Que traen Los más medianos Todo eso Mi bella amiga A mi me llamó la atención Yo no sé Que te parezca a ti Pero a mi me gustan Las cosas coloridas Estos son los platitos Para la sopa O caldo Como tú le llames Así que Estos son Mi bella amiga Estas copitas Me llamó la atención El color Hermoso Bueno Este Las compramos En The Rocks Dimos 15 dólares Por estas copitas Así que Las estaremos poniendo Por acá Esta hojita Mi bella gente La estaré Colocando Acá en el centro Donde voy a colocar El florero Esta vez Mi bella amiga Voy a estar poniendo Nomás tenedor Cuchillo Y Como nomás Por decoración Esta Esta cucharita Para el postre Pequeñita Mira Así Así La estaremos poniendo Ahí El cuchillo Siempre Lo pondremos Así Con los dientitos Así Adentro Para el lado Del plato Dijo O También Al Para el 子 Pequeñita O Sele O stories Mais Do Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.